La palabra meditación es tan antigua como lo es su método, y con ella el ser humano es capaz de obtener innumerables beneficios, beneficios para su salud física, emocional y espiritual. Meditar es la práctica de centrar la atención en un único punto de referencia. Puede implicar centrarse en la respiración, en las sensaciones corporales, o en una palabra o frase conocida como un mantra. En otras palabras, la meditación significa apartar la atención de los pensamientos que distraen y concentrarse en el momento presente. El propósito de la meditación es hacer que nuestra mente esté tranquila y en paz. Si nuestra mente está en paz, estaremos libres de preocupaciones y pensamientos molestos, y así experimentaremos la verdadera felicidad. Los frutos de esos beneficios es poder experimentar paz interior, la satisfacción de controlar tu mente, de callar los pensamientos sin depender de los factores externos. Aprenderás que todo lo que es exterior a ti no puede controlarte. Eres tú quien tiene el control de tu vida. Es dentro de ti que está todo el potencial y la fuerza para alcanzar la felicidad. Una mente tranquila te permitirá tener una buena concentración, mayor claridad, mejorar la comunicación y vivir de manera más relajada y sin prisa, transformando por completo tu vida espiritual y física. Con la meditación, la fisiología de tu cuerpo sufre un cambio importante y cada célula se llena con más energía. Esto se traduce en una mayor alegría, paz y entusiasmo. Disminuye la presión arterial, disminuye los niveles de lactato sanguíneo, reduciendo los ataques de ansiedad, los dolores de cabeza, las úlceras, el insomnio, los problemas musculares y articulares. Aumenta la producción de serotonina que mejora el estado de ánimo y el comportamiento, mejora el sistema inmunológico. Con la práctica continuada, la meditación se convertirá en una necesidad más que en un hábito, sobre todo cuando comienzas a experimentar sus beneficios. Al meditar, la mente se vuelve más fresca, delicada y hermosa. Te limpia y te nutre desde adentro y provee calma ante cualquier estado de ansiedad. Ayuda a mejorar la estabilidad emocional y aumenta la creatividad. La intuición se potencia y se desarrolla. Percibes todo con mayor claridad, tranquilidad y armonía. Los problemas se vuelven más pequeños. La meditación agudiza la mente al ganar el enfoque y se expande a través de la relajación. Desaparece la tensión, la ira y la frustración. Con la meditación alcanzas el equilibrio de la mente, una conciencia expandida y con ello la perfección, la acción y el progreso. La meditación no tiene una religión y puede ser practicada por cualquier persona, de cualquier religión. Gracias a ella, alcanzamos conciencia de que la actitud interior determina nuestra felicidad. En un estado meditativo, estás en un espacio de inmensidad, tranquilidad y alegría. Esto es lo que proyectas al ambiente, atrayendo sólo lo positivo y sumando armonía a la creación. En la meditación te reconoces como una parte inseparable de todo el universo. La meditación puede producir una verdadera transformación personal, porque en la medida en que aprendas más de ti mismo, naturalmente comenzarás a descubrir más sobre ti mismo. Para experimentar los beneficios de la meditación, la práctica regular es necesaria. Se requiere tan sólo de unos minutos todos los días. Una vez que forma parte de tu rutina diaria, la meditación se convierte en la mejor parte de tu día. Debemos atrevernos a experimentar esta pausa en nuestras vidas, ser valientes para sumergirnos en nosotros mismos y enriquecer nuestro presente para vivirlo con mayor plenitud y agradecimiento. Ese es el gran beneficio de meditar. Nos regalamos un espacio de tranquilidad para alcanzar la paz y la armonía. Transformamos nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra vida. Mediante el entrenamiento en la meditación, creamos un espacio interior y claridad que nos permite controlar nuestra mente independientemente de las circunstancias externas. Poco a poco, desarrollamos el equilibrio mental necesario, una mente que es feliz todo el tiempo, en lugar de una mente desequilibrada que oscila entre los extremos de la excitación y el desaliento. Porque sí es posible imaginar nuestras vidas llenas de paz, armonía y amor.